Tras este documental, tras que este se emitiese, el portavoz de los McCann, que ya más adelante también hablaremos de esta persona, pues es alguien bastante importante, habló con el periódico Independent, que ya hemos mencionado previamente, pues compartió estas declaraciones falsas o inciertas de los McCann y este portavoz quiso que el periódico recogiese el siguiente testimonio. No voy a entrar en detalles, pero puedo decir que Kate y Jerry estaban firmemente convencidos de que alguien entró en el apartamento y sacó a Madeline por la ventana como medio de escape. ¿Qué querían hacernos creer cuando la policía, tanto la portuguesa como la británica, no estaban encontrando nada de lo que ellos defendían a capa y espada? Ellos iban siempre en contra de la ley, digamos, y de lo que ésta contaba y obviamente analizaba y exponía y ellos siempre se intentaban respaldar en eso y además también, pues como sabemos, le echaron mucha culpa a la policía portuguesa, pero yo creo que ésta no hizo del todo mal su trabajo. Se pudo equivocar en muchos puntos, pero yo creo que no iba mal guiada la investigación y que no iba mal. Pero es un caso bastante complicado, es un caso donde además también tuvieron que cooperar y tuvieron que ayudarse las fuerzas británicas con las portuguesas. Son leyes distintas, son países distintos, son maneras de proceder distintas y creo que los McCann tampoco lo pusieron del todo fácil para que tanto una como otras de estas autoridades pudieran hacer bien su trabajo de forma individual o conjunta. A mí algo que me resulta bastante importante o que me resulta bastante notorio en la declaración de este portavoz es que al hacer referencia que por fuerza a Madeleine se la tuvieron que llevar por la ventana, creo que se les escapa algo bastante importante y es qué necesidad tiene este secuestrador de irse por la ventana, forzar una persiana y demás cuando había una puerta abierta que le facilitaba el acceso sin ningún problema, además posiblemente con la posibilidad de no ser tan visto o de no ser visto incluso y sin tener que coger a la niña, sacarla por una ventana en caso que esto sucediese así. Yo creo que, no sé, sería una forma bastante rara y tonta de complicarse a la hora de llevar a cabo su plan si era raptar a Madeleine, creo que lo más lógico hubiera sido entrar por la puerta y salir por ella porque al final se demostró que ninguna de las dos puertas estaban cerradas y la ventana tampoco, básicamente estaba todo abierto entonces quizás si esto se produjo pues entró por la ventana y ya está pero yo sigo creyendo que todo esto es una bomba de humo, que todo esto es una tapadera y que verdaderamente se tiene que seguir cogiendo con pinzas porque es totalmente muchas veces contradictorio y lógico, absurdo los testimonios muchas de las cosas que cuentan tienen detalles que la mayoría de la gente se le olvidaría o pasarían por alto y ellos se acuerdan y de otras cosas tan importantes como si dejaron la puerta abierta o no necesitan días y eso sí que es más importante que quizás pues, no sé, el color de los zapatos que llevaban esa noche también pues los Macán y el portavoz dejaban caer un absurdo testimonio con lo que ya habían contado intentaban completar, digamos, el puzzle de cómo ellos creían que había sucedido todo y básicamente sugerían, sutilmente, eso sí, pero lo sugerían decían que el secuestrador había entrado por la puerta del patio porque esta no se encontraba cerrada, es decir, por la puerta corredera luego llegó a la habitación de los niños, coge a Madeleine, recorre el cuarto teniendo en cuenta que estaba la cuna de los niños y la otra cama con la ventana se supone que este hombre, si todo lo dejaron cerrado los Macán tendría que haber corrido las cortinas, haber abierto la ventana, haber levantado las persianas coger a Madeleine y salir por la ventana todo esto sin dejar ningún tipo de evidencia ni prueba sin haberse apoyado para nada en la cama que estaba justamente debajo de la ventana y pues con todo este relato absurdo pues se supone que se habían llevado a Madeleine sigo sin entender por qué sin un secuestrador o una tercera persona aunque sea para robarte entra por la puerta principal que ya la ha manipulado no tiene necesidad ninguna de salir por la ventana dificultándose así todo el trabajo y pudiendo ser visto pues obviamente tiene que tardar mucho más tiempo en salir dato extra o dato de todo este contexto o de toda esta situación es que la ventana mide 80 por 80 centímetros aproximadamente no es posible abrir las dos láminas de la ventana simplemente se puede abrir una u otra como muchas de las ventanas que tenemos en casa que no son abiertas por completo por lo que es dificultar aún más el escape sigo pensando que es más fácil e inteligente que esta supuesta persona entrase y saliese por el mismo lado por el mismo medio y es decir por una de las puertas sin necesidad de complicarse la vida en 2009 dos años después de la desaparición de su hija fue cuando Kate dio su declaración más detallada en cuanto a lo que hizo aquella noche pues necesitó esta mujer dos años para acordarse de lo que había hecho y cómo lo había hecho esto que voy a leer básicamente está sacado de un vídeo de una recreación que hizo la policía con Kate en el mismo apartamento 5A y pues hay algunas anotaciones de lo que hizo ella voy a intentar poneros esta declaración por aquí a la misma vez que voy leyendo esto para que no tengáis que estar leyendo los subtítulos y se perdáis digamos lo que es el vídeo y el lenguaje corporal de Kate hice mi primera visita a las 10 de la noche entré por la puerta corredera del patio y pensé oh, todo está en calma y para ser honesta quizás pensé en irme pero me di cuenta que la puerta del dormitorio de los niños estaba más abierta de lo que la dejamos fui a cerrarla hasta más o menos aquí y al llegar al punto de repente se cerró de golpe y entonces mientras abría la puerta pensé en ver a los niños vi a Sen y a Meli en sus cunas y busqué a Madeline en su cama que está aquí como estaba oscuro no podía distinguir si era Maddie o la ropa de la cama no encendí la luz pues no quería despertarlos y cuando volví a entrar en el cuarto las cortinas que habíamos dejado tapando la ventana se abrieron una especie de viento las abrió de un soplido vi el peluche Cabel Cat de Maddie y supe inmediatamente que ella había sido llevada aquí antes de entrar en todo lo demás y que mientras he leído me ha parecido bastante importante comentar es que ella en esta declaración de 2009 menciona que las cortinas se abrieron por una ráfaga de viento y demás porque la ventana estaba abierta entonces quiere también hacernos creer que la persona que salió de la ventana cerró la cortina antes de irse por cuestión de modales o por cuestión de dejarlo todo tal y como estaba o que verdaderamente quien se para a cerrar unas cortinas cuando se ha ido por ahí llevando un niño no sé no creo que se vayan a parar a dejarte las cortinas bien y ahora la ventana y todo súper destrozado como ellos contaban y que al final pues luego se acabó desmintiendo no